En nuestra cita poética de hoy os traigo un poema de Iván Oñate, un poeta bateño de Ecuador que publicó en El ángel ajeno en 1983, su poema Estación Cochabamba. Era la tarde de un día hecho para siempre. Yo venía del sur sin resignarme todavía y con un número en la mano buscaba una puerta o una tumba, yo no sé, pero di con plazas, con calles que no conducían a ninguna parte, con muros negros como los abismos que salían a detenerme o a empujarme hasta dar con los andenes de una estación de fierros detenidos y tristes. Y allí, con el papel en la mano, como una llave o un cirio inútil, fue que los vi, a los tres, al viejo, al hombre y a la niña, o tal vez me equivoco, a la vieja, al hombre y al niño, o tal vez a los tres viejos o a los tres niños. Pero ella era hermosa y el hombre era fuerte y el viejo pensativo. Y venían sucios, agotados, moribundos, pero con furia, como si una tormenta de rayos y polvo los hubiera humillado en su miseria o fueran los ángeles sobrantes de una caída brutal sobre su propia tierra. Y pasaron sin siquiera verme, pasaron simplemente, y yo dejé caer esa llave que no sonó, porque no hay sonido cuando algo cae al abismo.